Se acerca el Día de San Valentín y a pesar de que estamos en pandemia por el COVID-19, los locales siguen en pie para vender distintos productos personalizados. Este es el caso de la Chocolatería Canela, que traen distintos diseños de chocolates. Se terminó la Navidad y nosotros comenzamos inmediatamente a trabajar, porque hoy en día hay que trabajar como un poquito más apresurado, porque no todas las cosas que uno quiera hacer muchas veces están. Entonces, sí, ya estamos con pedidos, tenemos muchos pedidos también, en línea y la gente también que viene, que hace sus pedidos también acá presencial. Y sí, hemos tenido bastante acogida y lo más importante es que año a año vamos haciendo cosas totalmente distintas para que la gente sea súper atractiva en lo que es el Día del Amor. Otro local que trae un panorama para este día es el Restaurante La Luna, que tiene menús y precios accesibles para este fin de semana, donde las parejas podrán optar por cenas y almuerzos para este Día del Amor. Este año es un San Valentín totalmente distinto y como restaurante nos quisimos reinventar y realizar un formato de un tipo de cena, pero en formato de delivery. Es un menú bastante completo, complejo, también consta de dos opciones de entrada, dos opciones de fondo, proteínas tantas como carnes, pescados, opciones también para el postre y por un precio muy módico de 18.950 por persona, el despacho es absolutamente gratis y se va a encontrar disponible el día sábado y día domingo también. Lamentablemente nos encontramos en fase 12, es decir, que día sábado y día domingo estamos en cuarentena. El formato de esta cena va a ser netamente de delivery, también la vamos a tener disponible para el almuerzo del día domingo. Es más que nada para que en vez de venir al restaurante, ustedes tengan la misma cena que pudieron haber tenido acá en el local. Así como estos locales, muchos otros se reinventan y tienen distintos productos para este Día del Amor, el cual será diferente por la pandemia del COVID-19.